Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir los nuevos DVR de HiVision que viene con la opción AcuSense. ¿Qué significa eso? Principalmente vamos a ver una opción de cómo yo puedo hacer búsquedas de personas. La manera más sencilla que es el primer video sobre método de búsqueda por tiempo y búsqueda de contenido todo. Voy a hacer en los próximos días un video más sencillo que es cómo yo puedo capturar la imagen, cómo puedo subir una imagen para hacer las comparaciones. Pero bueno, tengo un NVR, un NVR AcuSense de 8 canales y nuestro objetivo es poder visualizar bajo estos dos parámetros de búsqueda. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, mantenimiento o reparación, nos puedes contactar ya sea dentro o fuera de la ciudad. Aquí está mi número de WhatsApp y en la descripción hay más detalles. Como yo puedo hacer en un grabador o en un NVR de marca HiVision, me voy a la opción de búsqueda, me voy en esta opción, me voy de búsqueda y me sale que voy a buscar personas. Si voy a buscar personas, yo sé que mi grabador ya me ha capturado imágenes, yo veo las imágenes, pero ahora cómo busco o cómo grabo una imagen que haya sido capturada, puesta en la base de datos de mi propio grabador. Entonces tengo el método de búsqueda, tengo dos opciones, por tiempo y por imagen. Eso es lo primerito, de ahí parte. Le iba a hacer un diagrama de flujo, pero se hubieran complicado más. Por tiempo o por imagen. Búsqueda de contenido tienes todo, significa que me va a mostrar todas las imágenes que tiene asociadas. Coincidencias, ahí te va a indicar qué porcentaje, por ejemplo un 80%, 87% y sin emparejar significa que no ha podido captarlo bien. O sea, captó que es una persona, pero no le ve bien la cara. Hora de inicio y finalización son los parámetros. Por ejemplo, tú le vas a coger método de búsqueda por tiempo y vas a tenerle que asociar relacionales un día y hora de inicio y un día y hora de final. Y finalmente le vas a tener que seleccionar el canal. Dependiendo del modelo, dependiendo del modelo puede tener un solo canal, dos canal, cuatro canal. Eso tienes que verlo en el datasheet. Entonces, en este video es por tiempo. Voy a seleccionar los rangos de tiempo. Fecha, hora de inicio, fecha, hora de final. Y voy a colocar todos para que me muestre todas las imágenes, todas las imágenes y el canal que estoy relacionándolo. Es importante recalcar que yo hice la prueba, puse una cámara Uniview al grabador High Vision y no me funcionaba. Tienes que percatarte y usar la misma marca. Si el grabador es High Vision, la cámara es High Vision. Aquí estoy haciendo con una cámara High Vision de 4 megapíxeles. Y me muestra todos, todos. Dice que tengo 46 fotos, llamémosle así, o 46 imágenes. Y ya me está mostrándome. Pero yo aquí puedo tener la opción de seleccionar cualquiera de las imágenes que yo piense que está buena, de buena calidad. Y la puedo grabar en la base de datos. Para que en el futuro me compare con la siguiente. Quiere decir que si yo le pongo a una persona no deseada, le pongo el nombre de la persona, la detecta y la va a comparar. Veo que tengo dos opciones. Tengo buscar por imagen. Significa que él va a ejecutar, dándome la opción de poder ejecutar, ya no solamente por tiempo, sino también por imágenes. O puedo agregar esta imagen a la base de datos dentro de una carpeta. Por ejemplo, pueden ser empleados, pueden ser funcionarios, pueden ser invitados, personas no deseadas, seguridad, etc. Entonces, lo puedes ir agrupando en carpetas, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Puedo seleccionar una imagen que yo piense que es suficiente. La puedo hacer una búsqueda, que va a ser el siguiente video. Vamos a hacer una búsqueda, pero ya no con los parámetros de tiempo y todos. Tiempo, selecciono fecha y hora de inicio, fecha y hora de final y todas las imágenes que están dentro de ese tiempo. Puedo agregarla a la lista, como les comenté. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video. Aquí nosotros lo podemos ir agregando por imagen. Ya vamos a hacer una práctica con esta nueva opción. Ya no por tiempo, sino por imágenes. Haciendo un resumen, yo hemos visto en esta ocasión el método de búsqueda por tiempo, buscar contenido todo y hemos cogido los parámetros. Vamos a hacer los con las coincidencias, sin emparejar, etc. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Suscríbete a nuestro canal, que todas las semanas hacemos el esfuerzo y subir videos actualizados. Saludos.